Con pantalón de mezclilla, camisa blanca, sin chaleco antibalas, esposado de las manos y en todo momento custodiado por un par de marinos, Joaquín Guzmán Loera inició el camino que lo llevaría de regreso a prisión. La prensa nacional e internacional pedía a gritos ver su rostro. ¡Ahí, ahí, ahí! Uno de los marinos que lo sujetaba volteó el rostro de El Chapo Guzmán, que fue capturado en fotografía y video de inmediato. Segundos después fue subido a un helicóptero de la Policía Federal. La aeronave despegó del hangar de la marina, custodiada por otros dos helicópteros de las Fuerzas Armadas, con destino al penal de máxima seguridad de El Altiplano en el estado de México, lugar que ya conoce, pues ahí estuvo preso de 1993 a 1995 cuando fue trasladado al penal de máxima seguridad de Fuente Grande, del que se fugó en 2001. No sé. Con imágenes de Raimundo Vega y Cristian Aguilar e información de Andrías, 11 noticias. El penal del Altiplano.